Te esperamos en Rey Autocolicho, en la carretera 172 de Caguas Asidra, en la entrada del barrio Turabo Arriba, con el teléfono 787-205-6505. Te esperamos charlatán. ¿Te chocaron tu auto? Tráelo a Rey Autocolicho, los numeronos a la tele y pintura, donde bregamos con todo tipo de seguros y autos. Gracias por ver el video.